Sabor de verdad De aquí destrozaste mil pedazos de corazón Te duele tanto ver que soy feliz Te duele tanto ver que soy feliz Lo que te perdiste por dejarme llorando Lo que te perdiste por dejarme sufriendo Lo que te perdiste por dejarme llorando Lo que te perdiste por dejarme sufriendo Pagando, pagando, sufriendo Aprendí a vivir lejos de ti No vuelvas a buscarme nunca más No estoy para ti, vete de aquí Te destrozaste mil pedazos de corazón Te duele tanto ver que soy feliz Te duele tanto ver que soy feliz Lo que te perdiste por dejarme llorando Lo que te perdiste por dejarme sufriendo Lo que te perdiste por dejarme sufriendo Pagando, pagando, sufriendo Pagando, pagando, no Lo que te perdiste por dejarme llorando Lo que te perdiste por dejarme llorando Lo que te perdiste por dejarme sufriendo Pagando, 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 no Lo que te perdiste por dejarme sufriendo Pagando, pagando, sufriendo, pagando, no Pagando, 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 no Lo que te perdiste por dejarme llorando Pagando, 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 no Gracias.